La fotografía es parte del nuevo video musical de la cantante, el cual será liberado hoy se enfundó en un estrambótico atuendo erótico para realizar una complicada danza del tubo junto a dos mujeres en un baile extremadamente acrobático. La fotografía es parte de lo que se podrá ver en el nuevo video musical de la rapera el cual lleva por nombre, Money, el cual verá la luz en unas cuantas horas. En horas previas subió un pequeño extracto de lo que compone tanto el video como la canción. El corto obtuvo más de 5 millones de reproducciones. Este tema musical ha estado lleno de escándalos. Semanas atrás la canción fue filtrada en las redes sociales. Ante los hechos la rapera no tuvo misericordia y señaló como presuntos culpables a los fanáticos de... Punto. La canción subió a YouTube en la página oficial de La Intérprete el pasado 23 de octubre y al día de hoy el audio tiene más de 70 millones de reproducciones. ¡Suscríbete al canal!